Entre Jambaló y Toribío, las víctimas eran indígenas que regresaban luego de las festividades que se cumplen en Jambaló. Los heridos más graves están siendo trasladados a hospitales de Santanal de Clichao, Popayán y Cali. Atentado en Cali, sicarios intentaron matar a un hombre, pero terminaron asesinando a su pequeña hija. La madre de la menor también resultó herida. Rustan atentado en Nariño, autoridades desactivaron artefacto explosivo en la vía Pasto-Tumaco. Violencia contra las mujeres. Más Pacífico inicia una serie periodística sobre las más comunes agresiones de género que se registran en Cali. La dramática historia de una bella joven que fue abusada y atacada a bala en el oriente de Cali. En deportes, Deportivo Cali cayó tres goles por uno ante Medellín. América no pudo con fortaleza en el Pascual Guerrero. Habla el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Destaca el papel de Reinaldo Rueda en la clasificación. Y la patinadora que representará a Colombia en China. Al cierre, la abertura de la Bienal de Danza en Cali. Las actividades de preferia. Y el proyecto que inician las escuelas de Salsa de la Ciudad. Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. 12 muertos y más de 30 heridos dejó el accidente de un bus escalera que rodó por un abismo de 80 metros en la vía que de Jambaló conduce al municipio de Toribío, en el norte del Cauca. Las víctimas eran indígenas que regresaban a la madrugada luego de participar en las festividades que se cumplen este fin de semana en Jambaló. El accidente se presentó en este sitio, conocido como Buenavista, en la vía que de Toribío conduce a Jambaló. El bus rodó por un precipicio de 80 metros. Las autoridades han tenido gran dificultad para rescatar heridos y muertos. La chiva sí salió del municipio de Toribío de un bingo que están realizando ayer para recolectar el fondo de una emisora comunitaria y se dirigía hacia Jambaló. Hasta el momento no se ha establecido un número exacto de heridos y de muertos. Se sabe que la chiva iba con más de 52 personas. La chiva iba con más de...